Hola a todos, somos Wels y Fargo, un podcast sobre cine y series, pelimanteo y jugadas sucias en Madre y Asesina. Hola, hoy decimos buenas noches, acabamos de llegar del preestreno de la última película de Manuel Martín Cuenca, La hija. Es una película de 122 minutos que se estrena mañana, día 26 de noviembre. Y bueno, pues Fargo nos cuenta ahora un poquito qué es lo que va a desarrollar esta, esta la última, la última película de Martín Cuenca. Pues sí, nos vamos a encontrar con un thriller que nos cuenta la historia de una pareja de Javier y Adela, que tras varios años intentando sin éxito tener un hijo, se cruzan con Irene, que es una joven que está embarazada y recluida en un centro de menores donde, justo el centro de menores donde trabaja Javier. Y ella pues no se encuentra precisamente en la mejor situación para tener el bebé. Javier entonces le propone un pacto y es que si lleva a término el embarazo y les entregará el bebé justo cuando nazca, ellos a cambio le darán cobijo y dinero para que pueda empezar una nueva vida. Bueno, así la premisa suena bastante interesante, pero claramente parece que las cosas no van a salir bien. Se complican. Se complican. Bueno, ¿y quiénes van a ser los responsables de poner toda esta historia en pantalla, Fargo? Bueno, pues van a ser Javier Gutiérrez, que va a hacer el papel de Javier, precisamente, Patricia López Arnaiz, que va a interpretar a Adela, y por último, la joven embarazada va a ser interpretada por Irene Birgüez. Es una actriz joven, pero bueno, pues ha hecho un papel bastante... Bastante... Muy interesante. Sí, bueno, es muy interesante tanto como la filmografía también del propio director, ¿no?, de Manuel Martínez Cuenca, ¿no?, que bueno, pues sí ha... me hubiera gustado revisar un poco el año en el que se estrenó La flaqueza del bolchevique, porque sí es un film muy destacable de este autor, y bueno, pues... Pues creo que fue en 2002. ¿En 2002? En 99, te iba a decir yo, o sea, que se me iba un poco por ahí, pero bueno, tenemos pues eso, ¿no?, La flaqueza del bolchevique, hace relativamente poco, pues nos regalaba Caníbal, ¿no?, que a mí me pareció un peliculón, y el autor que con sus rarezas, pues no deja de ser una película muy interesante, ¿no?, ahí me deja ese sabor acridulce respecto a la película de hoy, porque la de hoy, pues sí que la encuentro un poquito más floja respecto a sus trabajos anteriores. Sí, bueno, quizás sí es un poco más floja si la comparamos con trabajos como La flaqueza del bolchevique o Caníbal, pero sí que también tiene puntos fuertes relacionados sobre todo con la interpretación tanto de Javier Gutiérrez como de Patricia López, que creo que lo hacen muy bien en esta película, y que sí que llegan a transmitirnos esa angustia, esa sensación de desesperación por conseguir su propósito, y además lo hacen también ayudándose un poco del contexto, ¿no?, porque el director creo que sabe narrar muy bien o expresar muy bien esos sentimientos de aislamiento, de desolación, de desesperación a través de los paisajes, ¿no?, hace muchos primeros planos, hace también muchos paisajes, hace muchos planos de paisajes muy amplios, que también pone a los personajes en un punto prácticamente... Sí, la escala, la escala es muy grande, ¿no?, y bueno, ayuda también un poco a transmitir ese vacío, ¿no?, que son paisajes, o son planos muy llenos de paisajes, pero paisajes muy vacíos de vida humana, ¿no?, y bueno, pues sí, sí, desde luego, en cuestiones de fotografía la película va muy sobrada, es un peliculón por ahí, y bueno, narrativamente sí es cierto que se toma su tiempo, ¿no?, a la hora de poder desarrollar los personajes en pantalla, y bien, a mí, o sea, me ha faltado un poquito más de intensidad, ¿no?, y de que esa representación emocional de los personajes, pues, fuera un poquito más intensa, ¿no?, creo que se ha quedado un poquito, pues, hemos ido un poquito más a la acción que a lo visceral, ¿no?, más a lo emotivo, ¿no? Sí, bueno, sin embargo, yo también tengo que destacar el clima de suspense que se genera sobre todo en la parte final de la película. Sí, sí, la parte de acción, ¿no?, esa... Esa parte, bueno, si bien es cierto que el ritmo al principio de la película es mucho más lento, al final empieza a ganar velocidad hasta llegar a esta parte final donde ya digo que sí que se genera un clima de suspense que tiene pegada a la pantalla, ¿no? Sí, sí, de hecho, de hecho, todo ese clima está súper bien llevado y ahí la verdad es que engancha muchísimo, ¿no? No quiero decir con esto que anteriormente no lo haga, que también lo hace, porque quieres ver cómo se va a desarrollar esa historia tres que, bueno, te tiene en vilo y al final, pues, surge mucha empatía, ¿no?, por todos los puntos de vista que entran en conflicto en esta historia. Sí, de hecho, bueno, puede llevar también a una reflexión que va un poco más allá de lo que es, pues, lo mero superficial, ¿no?, de lo que es la historia de thriller y puede llevarnos a reflexionar acerca de, pues, la maternidad sublogada, por ejemplo, y de lo que implica un pacto de estas características, ¿no? Pero sí que es cierto que otra de las cosas que a mí también me han fallado un poco tienen relación con el guión y con algunos flecos que me dan la sensación que tiene la película. Es decir, sí que llegas a plantearte la verosimilitud de la historia precisamente porque en algunas ocasiones no queda claro si eso realmente podría suceder en una historia real. Y como tiene ese tinte real, pues, cuando lo intentas trasladar a la realidad, pues, te cogea, te chirria un poco, ¿no? Sí, bueno, de hecho, también se agradece que la película no abra otras puertas, otras ventanas por las que poder perderse ahí y se agradece que se quede tan cercana, ¿no?, a esa forma más realista, ¿no? A pesar de eso, de que existen algunos flecos que, bueno, da que pensar, incluso a veces, pues, te pueden sacar un poquito de aquello que te están contando, pero sin más, creo que ha sido un guión muy correcto y que cumple su cometido. Sí, pues yo esta película la calificaría con un seis y medio. Sí, yo un seis creo que sería también muy razonable. Sí, así que es una película que os invitamos a ver, es una película entretenida, tiene momentos sorprendentes, tiene momentos de más acción, momentos un poco más optimistas, así que, bueno, pues, sí que consideramos que es una película que merece la pena ver. Así que, pues, bueno, mañana, día 26 de noviembre, la tendremos en cines y, vamos, siempre es un gustazo disfrutar del trabajo de grandes actores y actrices, como en este caso tenemos a Javier, Patricia e Irene, que nos regalan esta historia súper interesante y, bueno, pues, esperamos que la disfrutéis mucho. Muy bien, Wes, pues, nos escuchamos con el próximo podcast. Que así sea, Fargo. ¡Gracias! ¡Gracias!